que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de uruguay versus panamá en la copa américa sería un partido muy importantísimo para ambas elecciones ya que sería su primer partido en la copa américa donde la selección de uruguay viene de prepararse ganando su último partido ante méxico cuatro goles por cero mientras que la selección de panamá viene de tres partidos donde ganó dos y perdió uno y fue contra una selección de sudamérica donde el resultado fue un gol por cero ante paraguay vamos a ver qué pasa en este gran partido la selección de panamá no contará con muchos jugadores que se estarían enfrentando a la selección de uruguay en este partido vamos a ver qué pasa en este gran partido donde se estarían enfrentando un sudamericano y otro de la concacaf bueno ojalá que gane el mejor equipo en la cancha bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por rpc y tv max bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse activen la campanita tener like y sería hasta un próximo vídeo